Saludos amigos, estamos aquí para hacerles un temita sustraído de la internet por mi hermano Dante Ortiz. Se llama Cristo yo te amo, por lo menos eso dice mucho. No sé si ese será el título, pero la canción es muy sentimental y el cual a mí me gustó mucho porque es muy melódica, una melodía pegajosa. La voy a tocar en la trompeta por el sistema se va a escuchar un poco distante, pero si van a escuchar la letra y la canción muy bien, ok? Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. No hay nadie como tú, Jesús. 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 No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús 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 ¡Gracias!